Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video Hoy estoy con Roberto y Alenda y El Peludo Ustedes ya lo conocen, ellos nos van a explicar parte de la logística para las fiestas patronales de El Calvario Coméntanos Peludo, como vienen organizado para lo que va a ser estas bonitas fiestas calvareñas que darán inicio el jueves con un bonito desfile de correo Bueno, primeramente tengan todos muy buenas noches y darle gracias a Dios por esta participación que nos da en parte de tu página Cachetín Se ve, creo que es un gusto Entonces, gracias por estar aquí, empezando lo que es una fiesta del barrio El Calvario que ya nos viene el día jueves lo que es el correo Igual pues agradecerle a Dios por igual tener la motivación como parte de la comunidad de El Calvario Igual con el Padre Nito que se ha acercado bastante con los miembros de la cultura calvareña para estar realizadas las fiestas en el día 19 con el famoso correo calvareña Tienen más de 18 carrozas que van a desfilar y un bonito desfile también de caballos de alta escuela Sí, muchas gracias por apoyarnos, un gusto en estas celebraciones Somos Glenda y Roberto del Movimiento de Encuentros Conyugales y por supuesto de la parroquia El Calvario, el Señor de la Misericordia Vamos a tener, nos estamos recortando todos juntos como parroquia también como comunidad de la cultura calvareña para llevar alegría a cada una de ustedes en esta celebración de las fiestas Les motivamos para que nos apoyen y vivan por nosotros esta alegría El día jueves, como ya lo dijo Don Gilcar, iniciamos con el correo, el desfile de correo donde se tendrán aproximadamente entre 15 a 20 carrozas, candidatas habrán batucadas, habrán juegos animados también habrán bandas, diferentes actividades habrá corrida de caballos es decir, estamos organizando de la mejor manera para esta actividad Ya retomando, el día viernes, traen artistas invitados, traen a Cucolito y tienen la tradicional comelona de pupusa Sí, fíjate que para el día viernes tenemos actividades como parte del día de la comunidad calvareña le hemos llamado Pues ahí traemos varios artistas, traemos como invitados a especial a Cucolito que de hecho, pues unas personas de acá, cerca de nuestro barrio que viven acá han dado el patrocinio para hacer este museo de viento, traer a Cucolito para que venga y que divierta los niños y que sea una noche agradable Igualmente, tenemos también unos artistas, un artista, un cantante que se ha patrocinio de parte de la frontería Genaro Igual, se me ha olvidado decirte que el patrocinio de Cucolito es de El Men Menjibar y Chelitas M&S, se llaman una tienda que está cerca acá de nuestro barrio Es totalmente gratis Es gratis, gratis Tenemos la comelona de pupusa e igualmente tenemos patrocinadores Pues para esto se han agregado mucha gente que quieren apoyarlos para la fiesta Pues ahí tenemos la cosería EMG, comelona de cosería También está la cosería Lupita, ellas son las que estamos coordinando con este evento Igual tenemos unos premios también para el día de ese día O sea, el que gane primero y segundo y tercer lugar, hay premios ¿Cuál es el premio? El primer lugar es de 50 dólares, el segundo lugar es de 30 y el tercero es de 20 Así que le hacemos la invitación para eso de las 7 de la noche, el día viernes Para que se venga a inscribir para ese día de la noche ¿Hasta qué horas tiene para que se pueda inscribir? Vamos a empezar con dos o'las seis y media Hasta las siete tiene el límite para venirse a inscribir De hecho, un gente que estamos hablando ahí con todo La condición de que vamos a tener un límite de participantes Solo serían cinco participantes Porque para que igual, recuerden que son bastante pupusas La que sale escuadrita con un comelón ahí Se comen las que nos van a dar y después nos van a hacer falta Solo se coman tres o dos Así que la invitación se la hacemos para el día viernes 20 Para que se acerque a partir de las 6 y media Perdón, me había equivocado Perdón, fíjate que a las 4 tenemos una tarde infantil Que de hecho es el gobernador que nos va a patrocinar para ese día Van a ver aquí inflables, piñatas Una tarde recreativa de 4 a 5 de la tarde Así es, y gracias al gobernador y a la vicerobernadora Que ellos también están brindando un poquito de apoyo para nuestra fiesta También han pensado en los pequeños del hogar No los han dejado atrás Eso es importante también, inculcarle eso a los niños Así es Ya para el próximo, para el viernes, tienen otro evento Sí, comentarle de que también hay escrutinio de tres niveles de candidatas Está mi chiquitita, Miss Juventud y Miss Buenas Épocas Eso se va a hacer a partir de las 7 de la noche en adelante Donde es un evento, además va a haber alegría, va a haber artistas Y por supuesto, el día de la víspera que será el paseo de las reinas electas Ese día va a ser el sábado 28 Con buena quema de pólvora Primero Dios que todo va a estar de esa manera Se está manejando de una forma muy motivada para alegrarnos Ah, comentarle también que el día domingo 22 tenemos las entradas de palancas Eso es cuando nos visitan las diferentes comunidades Y nos traen palancas, consultas Será una mañana alegre de 8 a 10 de la mañana ¿Dónde comenzarán? Esas van a comenzar en lugares próximos acá a la plaza del barrio Nos van a visitar las diferentes comunidades El Jícaro, las Minas, la Sierpe Y será pues por supuesto acompañada con banda de música Hasta llegar acá Esas rutas pues al final se comparten acá con todos los participantes Así a grosso modo Bueno y el tradicional baile, ¿verdad? Con la disco móvil, Avatars Y Amaretos También como parte de nuestras fiestas Eso va a ser después de la quema de pólvora ¿El baile se va a tener un costo? Sí, fíjate que el baile se va a tener un costo Porque el costo va a ser parte de nosotros para pagar la disco Porque tenemos que pagar para cancelar todo el costo Pero el costo que se hizo, la realidad con el motivo de que no puede, sí, no puede pagar, no puede cancelar Y va a estar ya aparte que va a estar bonito pues porque la va a estar en un costo de grupo que ya lo sabe En un costo usual, tenemos un grupo, ese grupo es bien reconocido Anteriormente cada diciembre lo traía el clásico, el grupo clásico de rock español e inglés Y ha gustado aquí en Chalate Entonces por eso nosotros lo volvemos a traer acá Como para que la gente vuelva a acordarse que en los diciembre tenían un grupo de clásico rock Que era como Amaretos Lo último que quería decirles es que tenemos también la enviada Eso sería el día miércoles 25 a partir de las 7 de la noche después de misa Igual le hacemos la invitación a todos los jóvenes de aquí de nuestro barrio Y no importa que sean igual de nuestro barrio Pueden ser de todo Chalate, quien sea Porque siempre vienen jóvenes de las Mercedes Siempre vienen de los demás Vienen de todos lados a participar en esa enviada Digamos si yo no quiero participar No importa que solo sea de aquí de este barrio Nosotros eso no hacemos excepción Quien quiera venir a participar, a ponerse el file, a salir a la caminata que se hace ¿Van a tener un punto de reunión donde se van a...? Sí No sé si te puede decir Sí, el punto de reunión sería a las 4 y media en las 5 calles de aquí del instituto Ahorita se está coordinando, don Roberto, sobre la cuestión de dónde se va a impinar la gente Sí E incluso se está coordinando también cómo se va a transportar esta gente para evitarle el pile de facilidad de que termine el evento Sí, está muy largo, va a ser el lugar indicado Quizás aquí lo más importante de resaltar es que todo esto se está haciendo con mucha alegría, con mucho entusiasmo Para que vengan todos y disfruten de las fiestas del tal baño, pues van a haber muchas sorpresas cada día de las fiestas Les invitamos a que se acerquen, que asistan y que compartan con todos ellos Algo que también debemos de resaltar y agradecer a todos los patrocinadores de esta fiesta Ha habido mucha voluntad, mucho deseo de querernos apoyar Y pues aunque ven en el programa digital, algunos hasta ahorita no han aparecido su logo Pero van a aparecer Así que aclaramos eso porque para nosotros todos los patrocinadores son muy importantes Y nuestro objetivo es no dejar a nadie fuera de esa publicidad digital Así que en el nombre de la parroquia, juntamente, bueno, todos los calvareños Damos las gracias a todos ustedes, patrocinadores, autoridades, comercios, políticos Que se han sumado a este esfuerzo de festejos que estamos haciendo en coordinación En este caso, la comunidad de la parroquia, lo que es los religiosos, juntamente con el demás sector del barrio Así que agradecemos muchísimo ese apoyo Es un gusto que hayan estado en la página de la Chepi que se ve Nos vamos a ver en el próximo video Y felices cientos calvareños Muchas gracias Saludos 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 Gracias.